Este domingo la palabra de Dios trae para nosotros dos elementos esenciales para nuestra meditación. Primero la realidad del reino. Jesús presenta el reino de Dios como eso pequeño que se va acrecentando, va creciendo, va tomando fuerza en medio de nosotros. En un segundo momento está la realidad de la palabra. Jesús que enseña, Jesús que explica. Esto nos invita a nosotros a vivir las enseñanzas de Jesús. Sabiendo entonces que somos participantes del reino, invitados a vivir la palabra del Señor, seamos anunciadores de eso que hemos recibido. ¡Feliz día!